bueno pues empezamos bueno buenas tardes a todos buenas tardes a todas mi nombre es josé antonio garcía y yo me voy a encargar de daros o demostraros este webinar relativo a la ciberseguridad ciberseguridad para autónomos y emprendedores veis la pantalla compartida en este sentido pues nos vamos a ir basando en un contenido que está aquí con el webinar en sí la idea principal como indicamos es conocer los peligros los peligros y los riesgos a los que nos vamos enfrentando en el día a día y que de hecho va en aumento digamos que la la inseguridad en internet en ese sentido sí que es cierto que va en auge bueno pues conocer los peligros en primer lugar porque porque si conocemos los peligros podemos determinar cuáles son las pautas que nosotros estamos haciendo y que igual no son las más adecuadas y a partir de ahí realizar una serie de acciones o tener en mi día a día una serie de hábitos que sobre todo me ayuden a estar seguro en internet no hablemos nunca en este sentido yo solo suelo indicarlo en todas las formaciones de ciberseguridad no se puede hablar de seguridad al 100% recuerdo hace muchísimos años que decía un jefe de sistemas informáticos de una de una gran empresa decía bueno pues el ordenador más seguro que hay es aquel que no tiene ni puertos usb ni conectividad en internet ni ningún tipo de flujo de entrada salida que ocurre que eso hoy en día es impensable e imposible no por tanto en lo que tenemos lo que trato a lo largo de este webinar tratar de demostrar es el cómo podemos tener una serie de hábitos conocer primero lo que hay en lo que existe cuáles son los peligros también vamos a hacerlo participativo de manera que vosotros podáis también opinar y comentar cosas cuáles son los peligros cuáles son los peligros a los que nos vamos enfrentando habitualmente qué es lo que hacemos no es que lo que hacemos mal sino respecto a la ciberseguridad pues cuáles son las cuestiones que podemos mejorar y posteriormente soluciones o sea vamos a intentar darle soluciones nos basamos en tres puntos primero pues en cuanto a las amenazas voy a diferenciar aunque luego posteriormente leáis y escuchéis oye pues tal hacker ha realizado tal acción bueno pues yo voy a diferenciar conceptos también para que tengamos muy claro quién es el ciberdelincuente y diferenciar los de otros conceptos que pueden resultar similares como el hack posteriormente vamos a ver el concepto de virus o de malware cuando creamos el primer o cuando se creó el primer malware que no tiene nada que ver en absoluto con lo que hay hoy en día evidentemente y cuáles son los malwares más conocidos y que más están utilizándose hoy en día que va a ser la primera parte digámoslo así de de la formación del webinar aquí supongo y ya me podéis ir comentando incluso que de esta lista habrá amenazas que reconozcáis y amenazas que os sean algo más más lejanas vamos a hablar de trojanos hablemos de ramson o de spyware o rochware incluso algunos pueden ser no pueden ser o no son determinados como virus y eso lo vamos a ir viendo a continuación una vez que pasemos la primera la primera fase que es vamos a conocer lo que hay nos centraremos en hoy en aunque es lo que hago en mi día a día que puede causar es un problema de en cuanto a la seguridad entrando cuando la seguridad de mi dispositivo o de mi empresa relacionado con internet claro cuáles son los errores más comunes yo he mostrado he mostrado seis errores podríamos continuar y determinar más errores humanos porque porque somos nosotros y lo veremos somos nosotros los que realmente Podemos de una u otra forma con nuestras actividades dar lugar a que nos entre un un ataque de un ciber delito vamos a ver si hay ejemplos de lo que habitualmente podemos hacer o no si no hago nada absolutamente nada de lo que tengo aquí fantástico en ese sentido enhorabuena porque entiendo que voy a tener un mi empresa más segura voy a tener en mis dispositivos más seguros esta va a ser la segunda parte y en la tercera bueno pues qué hábitos qué hábitos debo de tener y debe tener mi empresa para poder tener una cierta seguridad en lo que voy realizando esa cierta seguridad que me da el que yo pueda conectar las distintas aplicaciones con internet bueno hablemos de aplicaciones de empresas tipo teams o cualquiera que nosotros queramos utilizar bueno poder conectar correctamente e incluso pues bueno respecto al antivirus ver qué antivirus existen y cuáles pueden ser los más recomendables no lo cual es el mejor si entraremos en este en esta clásica pregunta como realizar las copias de seguridad o contraseñas digamos que una serie de pautas y en su conjunto junto con algunas que también voy a ir comentando de viva voz suponen que nosotros podamos realizar una acción en internet un uso de la tecnología en internet más o menos seguro también os voy a dar una serie de páginas es que podéis apoyaros para poder realmente ver aspectos relativos a la seguridad vale bueno pues comenzamos comenzamos con la primera indicamos los objetivos no el objetivo lo centralizamos en cuatro ser consciente de los peligros un poco reincidido un poquito lo que iba comentando ser consciente de los peligros conocer las actitudes que nos ayudan o que ayudan por hecho que ayudan al ciber delincuente a realizar los ataques informáticos determinar cada tipo de amenaza y cómo resolverla y establecer los protocolos para poder estar más o menos seguro dentro de nuestras conexiones a internet vamos con las amenazas a las que nos enfrentamos vamos a ver o planteo de primera set o bueno realmente cuando cuando iba haciendo la presentación claro yo tenía la idea de decir oye pues voy a plantear una serie de ejemplos característicos de las amenazas que hay hoy en día os puedo asegurar que me resultó extremadamente fácil sacar ejemplos es más tuve que acotar el tiempo para decir oye pues voy a sacar los ejemplos de los últimos dos meses porque había tal barbaridad de ejemplos de ataques de ciberataques a empresas que realmente resultó bastante fácil elegir tenemos bueno pues un ejemplo que puede resultar un poco cantoso porque el sistema de seguridad suele ser bastante seguro un ciberataque que bloquea la web del banco de españa la web del banco de españa durante dos días simplemente y de hecho indica los hackers que ahora veremos el matiz que quiero comentaros no han robado datos ni se ha visto afectado ningún otro servicio eso ya no es tan creíble la verdad porque si tú vas hacia el banco de españa no es para precisamente demostrar que has hecho un ciberataque otro ejemplo Endesa asegura que ha resistido a un ataque informático que utiliza técnica de phasing ahora lo veremos la suplantación de identidad otro el fbi alerta de una campaña de ataques con ransomware vais a escuchar a lo largo de este webinar bastante este concepto de ransomware o de secuestro de información realmente a hospitales y centros médicos claro hoy en día buena parte del flujo de información mal que no pese está centralizado también en hospitales por tanto es un foco bastante claro para poder atacar y poder obtener datos hay un móvil económico normalmente en todo esto estos son tres ejemplos pero podemos tener más un ataque este fue de agosto el anterior fue del 30 de octubre este es de agosto un ataque un ciberataque a mafre deja al 90% de los empleados sin poder trabajar un ataque para que pues para hacer caer un sistema hay bastantes motivos en este sentido vale o puede haber bastantes motivos en este sentido fijaros que estos son algunos de los ejemplos de ciberataques que han sufrido empresas ya no hablemos y también lo voy a comentar ya no hablemos de la ciudadanía en general de de mí como persona que conecta en las redes y que tiene una información publicada y que debe tener una cierta seguridad vale vamos a ver estamos seguros en nuestra empresa son importantes nuestros datos vamos a intentar ir contestando estamos seguros en nuestra empresa eh que pensáis en el día a día estamos seguros realmente ya más o menos os he indicado un poco por por dónde van los hilos no no tanto eh son importantes nuestros datos a ver que pensáis son importantes realmente nuestros datos para los ciberdelincuentes comentadme me podéis utilizar el chat perfectamente para para realizarlo pensáis que son importantes los datos para los ciberdelincuentes que pensáis mientras voy a ir indicando sí verdad eh claro eh oye y voy a claro datos de clientes bien pero también es cierto claro todo dato personal importante me quedo con me quedo con todas las opiniones y destaco una vale todas son importantes todas eh puesto que son datos suponen datos y datos igual a dinero eh oye y si yo hablo de datos personales por ejemplo eh pues no sé un autónomo que eh que esté solo eh sin empleados eh o el carácter personal de ese autónomo claro para negociarlos perfecto si son bancarios por supuesto que sí si son bancarios además es que tengo un faixing fantástico que veremos lo que es un faixing fantástico para poder eh vender esos datos luego en el mercado negro que existe y hay un navegador muy bonito para poderlo hacer y se puede hacer y de hecho podéis entrar otra cosa es que sea lo más adecuado vale pero hay un navegador que propicia realmente que se puedan vender estos datos vale claro recibes correos de a ti te robaron eh Ana María indica que recibes correos spam de temas bancarios claro habitualmente y quizás lo lo más habitual es que hoy en día se reciban más SMS curioso el SMS mmm no lo estamos utilizando tanto pero por ejemplo para el faixing bancario se sigue utilizando bastante vale con mi entidad bancaria me ocurrió hace poco se sabía a Yolanda me robaron mi tarjeta y compraron perfumes perfumes otro una cena claro evidentemente a eso me refiero aparte estaba la ciberdelincuencia digamos de uso común en ese sentido bueno la ciberdelincuencia de uso común no tiene más que oye pues yo con una tarjetita voy comprando obtengo el pin utilizo la ingeniería social lo voy a comentar ahora para engañar al usuario y una vez que tengo los datos pues puedo realizar ciertas acciones desde comprar perfumes etcétera hasta formar parte de una base de datos que poder que pueda ofrecer dentro del mercado negro vale de la dark web que veremos más adelante bueno pues fijaros es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente a ver es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? la tarjeta está en tu poder madre mía ¿qué pensáis? ¿es lo mismo un hacker que un ciberdelincuente? no bien vamos a diferenciarlos fijaros fijaros aquí voy vamos a ver no no es lo mismo un hacker es una persona a ver hacker y ciberdelincuente digamos que tienen claro son personas que tienen un alto conocimiento de ciberseguridad pero la diferencia principal estriba en la utilización de ese conocimiento el hacker no tiene como objetivo sacar un beneficio ilícito de ese conocimiento el ciberdelincuente sí el ciberdelincuente obtiene un beneficio con ese conocimiento claro efectivamente un hacker blanco que se denomina claro el hacker blanco pues digamos que hay muchísimos hackers conocidísimos que realizan auditorías de seguridad esas auditorías de seguridad de empresas pues sirven para que no puedan hackear la redundancia claro voy leyendo mientras tanto que pasa hasta la data de ordena personal por supuestísimo y llevarlo a la empresa informática para resolver problemas evidentemente estamos expuestos estamos expuestos a ese tipo de problemáticas eso está clarísimo pues en ese sentido diferenciamos entre los dos entre el hacker y el ciberdelincuente el ciberdelincuente realmente busca el obtener un beneficio normalmente económico aunque puede ser que no como ha comprobado Yolanda el cracker o ciberdelincuente obtiene un beneficio económico con con el delito vale con el delito en sí y el bueno y el chemalonzo bueno chemalonzo es un ejemplo chemalonzo es un ejemplo en sí pero no es el único de hecho chemalonzo ahora lleva ya cerca de ocho años más o menos pero recordar que está en telefónica primero como jefe de datos y luego lo han bajado un poco de de categoría porque metieron a a otra persona como jefe de datos en sí chef y a él lo metieron como bueno digamos relacionado con otros departamentos que ya no estaba tan tan directamente relacionado con la con la seguridad que está también pero es más portavoz fijaros chemalonzo ahora está como en el otro lado del mal digamos así porque él es el que analiza él es el que analiza para la empresa bueno pues cada empresa google amazon todas tienen en este sentido todas tienen sus hackers que les hacen auditorías vale todas le realizan auditorías en sí bueno pues vamos a continuar por tanto diferenciamos el hacker como tal del cracker vale los dos tienen los conocimientos uno los utiliza para auditar el otro los utiliza para obtener un beneficio un fin delictivo como tal vale vamos a continuar bueno el concepto de virus en sí a ver realmente el virus que es es un software que se introduce en un dispositivo para causar daño realmente esa es la idea pero qué daño qué daño causa bueno pues en la historia de los virus o de los malware me gusta me gusta más el término malware más que virus como tal porque es algo más digital vale pero en sí digamos que al inicio los malwares estaban más enfocados a bueno pues a a un fallo en el sistema más que a una obtención de datos antiguamente no había claro evidentemente pensamos en bueno año en los 80 90 2000 incluso en la década de 2000 bueno 2020 y así sí pero en la década de 2000 los años 90 años 80 los virus que existían y los malwares que existían no tenían como objetivo obtener una gran información para poder venderla no existía una dark web no existía un mercado negro tan pujante como ahora pero sí que era el objetivo principal era dañar físicamente era formatear un disco un disco duro era realizar un daño o bien obtener como mucho el correo electrónico yo recuerdo la época en la cual bueno pues montábamos bolas enormes bolas de nieve con correo electrónico o sea realmente vamos agrandando íbamos agrandando recuerdo por ejemplo que era bastante fácil recibía un correo electrónico con 300 direcciones de correo diciendo fíjate que presentación con flora es más bonita eh con el objetivo de que yo viera o no la presentación y lo reportara hacia todos mis contactos por lo cual bueno pues lo metía no lo hacía evidentemente pero si metiera a todos mis contactos pues quien quisiera recibir recibía una cantidad de correos electrónicos con los que poder realizar spam enorme eso era también un objetivo antiguo del malware vale hoy en día ya no está tan enfocado a esa cuestión el primer malware no fue en sí un virus sino que simplemente fue una prueba como tal el primero es creeper que se llama enredadera fue en el año 71 estamos hablando de que no hay en sí un uso masivo de internet ni muchísimo menos puesto que internet el uso más para el público ocurre a partir de los años 90 pero en el año 71 se crea no con el objetivo de dañar pero se crea un software que pudiera moverse entre distintos ordenadores y no hacía nada realmente lo único que hacía era como indicamos bueno pues tendría en arpanet que era el sistema digamos el origen de internet que sabemos que ese es el origen militar bueno pues el creeper en sí se copiaba a sí mismo y mostraba el mensaje I'm the creeper catch me if you can soy el creeper soy la enredadera atrápame si puedes y simplemente lo que hacía era eso mostrar el mensaje el mensaje que ocurre que se propagaba hacia otro de ordenador a ordenador para resolver o para intentar eliminar el creeper y no hacía nada simplemente había que probar cómo podía propagarse hacia otros ordenadores de un sistema se creó otro otro malware digámoslo así otro software que efectúa el proceso inverso oye si detecto el software era la podadora Reaper si detecto la enredadera lo elimino directamente bueno pues ya tenemos el concepto de malware y el concepto de antivirus vale ya tenemos los dos creeper como virus o malware y reaper como antivirus bueno pues ese se considera como el origen de del malware como tal vale ahora vamos si os parece vamos a irnos centrando ya en en tipos de amenazas tipos de amenazas como tales vamos a ver vamos con los trollanos me voy a ir a voy a hacer bastantes menciones a la oficina de seguridad del internauta la conocéis la osi si verdad es es una fuente inagotable de recursos si no la si no lo habéis utilizado mucho bueno pues los que estáis conectados os la recomiendo encarecidamente recomiendo que de hecho sea una página fija dentro de los marcadores porque continuamente se va actualizando con las nuevas amenazas que hay y cómo resolverlas y tiene una serie de pautas bastante interesantes por ejemplo la voy a mostrar en un momento la tenemos vale la osi el derecho al olvido o tenemos una serie de de campañas para configurar los recursos para configurar los dispositivos para establecer conexiones seguras para guardar la información vale para digamos eso precavido con lo que hacemos online nos da una nos da muchísimas pautas de las que luego hablaremos vale también tenemos una serie de recursos herramientas incluso incluso antivirus y fireworks vale guía de compra guía de privacidad bueno como aquí algo que hemos hablado hace un momentillo cómo aprender a identificar los fraudes online bueno es una página que de hecho la oficina de seguridad del internauta en sí es una página oficial ok es una página oficial que pertenece al al ministerio de asunto económico y transformación digital y digamos que es una web que funciona perfectamente en los años que lleva que lleva bastantes que tiene la sede león la la sede de del intercocer de la cual depende esta web de acuerdo y la verdad es que bastante funciona bastante yo la voy a ir recomendando y voy a ir comentando varias cosillas al respecto ahora dentro de de la OSI dentro de la oficina de seguridad del internauta de nada mario genia dentro de la oficina de seguridad del internauta pues tienen una forma muy peculiar me ha gustado mucho demostrar los tipos de amenaza de amenaza lo han hecho de una manera muy muy curiosa fijaros vamos a verlo al modo que nos indica la OSI por ejemplo el tipo troyano todo está estructurado en la información básica que es cuál es la amenaza en sí qué aficiones tiene o sea cuáles son los motivos por los cuales entra de acuerdo dónde se aloja el origen de dónde viene si tiene relación con otros con otros elementos de ciberseguridad como puedan ser otros malwares y qué es lo que nos le gustan hablamos de soluciones evidentemente hablamos de pautas evidentemente bueno pues basándonos en esa estructura vamos a ir viendo los distintos tipos de de ant de virus o de amenazas o de malwares vale vamos a ver el primero troyano conocéis el troyano claro evidentemente conoceréis la la historia del caballo de troya qué ocurre que es un software que simula ser algo que no es realmente a través de la ingeniería social la ingeniería social para que nos situemos qué es la capacidad de engañar al usuario de hacerle de hacerle tomar decisiones en base a una confianza que debemos de ir ganando o que el ciberdelincuente debe de ir ganando por ejemplo un acto de ingeniería social recuerdo un tiempo que salía para la para la ciudadanía aquello de descubre quien no te sigue en tal red social por ejemplo y nos aparecía una página web en la cual nos indicaba fíjate quieres ver quién no te está siguiendo o quién te ha quién te ha baneado en esta red social un ejemplo pulsa aquí introduce tus datos atención introduce tus datos de usuario y te reportamos lo que a través de ese concepto que tenemos de oye pues la curiosidad de saber quién no me sigue o quién me ha baneado etcétera pues esa ingeniería social aprovecha es aprovechada para poder entrar con nuestros datos vale bueno ese es un ejemplo otro es te ha tocado un premio pulsa aquí para recogerlo o otro por ejemplo puede ser oye tenemos un error en los datos por tanto pulsa aquí para introducirlo y modificarlo o las últimas están relacionadas con el covid igualmente con el covid-19 covid-19 bueno pues hay digamos muchísimos actos de ingeniería social en las cuales en las cuales realmente nosotros caemos y como fin último obtienen datos vale o no se introduce un troyano etcétera por tanto eh a través del engaño por medio de ingeniería social el troyano el malware entra en el dispositivo y que puede hacer elimina bloquea modifica datos realiza copias no utilizadas por supuesto o digamos que esta es la menor este es el menor de los problemas realmente interrupción en el rendimiento de ordenadores o redes claro hoy en día el objetivo principal de un ciberdelincuente no es tanto el fastidiar técnicamente un ordenador o una red como obtener datos tener datos como tal bueno pues el troyano en sí le gusta la leyenda del caballo de troya evidentemente porque digamos que simula lo que no es le da control del ordenador y sobre todo el troyano es muy importante y peligroso porque es la base para otras otras fuentes otras fuentes otras fuentes de malware por ejemplo ransomware que veremos más adelante bueno pues ese sería uno uno de ellos quizás generalmente suele ser el malware de entrada este se suele considerar como el malware de entrada evidentemente hay multitud no hay un único troyano no hay un único malware que se llame troyano sino que hay muchísimos tipos de troyano cada uno de los cuales se introduce de una forma generalmente utilizando la ingeniería social ¿vale? este es uno de ellos el gusano el worm vamos a ver respecto al gusano os pregunto ¿qué diferencia hay entre un gusano y un troyano? ¿qué pensáis? ¿qué diferencia pensáis que tenemos entre un troyano y un gusano? fijaros el troyano tiene como principal característica que claro la multiplicación efectivamente el troyano no se propaga el troyano se introduce en el ordenador y abre la puerta a otros vemos que es la fantástica claro lo vamos pasando como la gripe efectivamente el gusano no el gusano quizás no es tan dañino quizás no es tan peligroso porque no supone una puerta de entrada tan importante como pueda suceder con el gusano pero sí que es cierto que tiene una capacidad de propagación muy elevada claro aquí por ejemplo estaremos a la orden del día con los gusanos oye se ha perdido o no hagas caso al mensaje que te dice que en el parque tal hay un niño que o cuidado con los niños los parques o cuidado con en fin numerosísimas yo incluso hay hay páginas que recopilan todo este tipo de bueno pues en sí a través de la mensajería nos pueden entrar mensajes los cuales si nosotros pulsamos nos entra el gusano y se propaga con el correo electrónico igual si yo pulso sobre un correo electrónico que contiene este malware automáticamente y sin que yo me dé cuenta este correo este malware lo que hace es recoger toda mi fuente de datos todos mis contactos y propagar el mismo malware hacia el resto vale es una fuente de propagación principal se multiplica y se propaga no necesita ayuda luego molesta evidentemente porque porque tiene una capacidad de propagación importante si se propaga evidentemente satura la red y también es cierto que bueno pues tiene relación lógicamente con las redes porque tiene una capacidad de propagación y claro si me propago por una red el antivirus viene bien pero no tanto aquí quizás lo que más conviene ya voy adelantando es un cortafuegos veremos la diferencia entre antivirus y cortafuegos uno es de puertas para adentro y otro es de puertas para afuera antivirus lo que yo tengo aquí lo que tengo dentro voy a protegerlo y voy a impedir que tal fichero que es dañino cause daño en mi equipo recoja datos el firewall es oye yo voy a establecer un muro una base de entrada según la cual yo controlo quién entra y quién no qué dispositivos que piden acceso qué páginas o qué qué ordenadores piden acceso y yo controlo el flujo de datos en la red ese es el cortafuegos o firewall bueno pues claro el gusano si tiene una alta capacidad de propagación cómo se puede solventar fácilmente con un buen firewall evidentemente con el antico con el virus cosa con el antivirus también pero sobre todo con un buen firewall bueno ya tenemos quizá normalmente se recibe la carpeta de spam claro un detalle que ha comentado a la maría en el chat yo lo borro sin abrir bien un error que solemos fijaros que van a ir saliendo muchísimos un error que solemos cometer claro cuántos emails podemos recibir cuándo mensaje de correo electrónico podemos recibir en cuatro horas 100 150 se estima por ejemplo y hemos bajado hemos bajado muchísimo realmente antes hace dos años teníamos cerca de un 60% entre un 60 y un 65% del correo electrónico que recibíamos era spam spam es correo no deseado o sea correo que yo no autorizo a recibir que no tiene por qué ser dañino quiero decir que HM me manda mensajes de spam y simple y llanamente es que quieren publicitarse ahora también es cierto que otra empresa me manda spam y ese sí que contiene worm o sí que contiene gusano bueno pues en este sentido una pauta que solemos pero claro que también es difícil una pauta que solemos hacer y que no es tan adecuada es tener la vista del correo electrónico la previsualización del contenido activado o sea que realmente dentro de la configuración y hablo por ejemplo de Outlook dentro de la configuración del correo lo tenemos para que simplemente desde que yo pulso en la bandeja de entrada ya se previsualiza el contenido en la parte central bueno pues en la configuración de Outlook puedo desactivar esa previsualización ¿por qué? porque hay virus hay malwares que actúan ahí en esa previsualización esto en el fondo son eventos de programación que que ocurren en un evento concreto con focus por ejemplo en un evento concreto puede suceder una acción que introduzca un malware ¿vale? evidentemente lo suyo es sin necesidad de abrirlo y si pudiera ser sin necesidad de visualizar el correo eliminar bueno tenemos claro entonces cuál sería el tipo de virus o el tipo de malware gusano y de hecho fijaros dónde dónde podemos obtener y dónde podemos infectarnos por un gusano correo electrónico sobre todo principalmente principalmente por el correo electrónico os cuento según estadística que os animo a que a que lo busquéis el clásico what happened in one minute o sea que ocurre en un minuto lo que se sigue haciendo con mayor frecuencia todavía es envío y recepción de correo electrónico aunque pensemos quizás que utilizamos herramientas como teams herramientas como slack whatsapp para comunicarnos o telegram etcétera lo que más se realiza incluso por encima de un netflix o twitter o facebook etcétera es envío de correo electrónico y de ahí casi el 60% es spam por tanto fijaros para contextualizar un poco dónde nos encontramos en en cuanto a nivel de peligrosidad posible vale por respecto al correo electrónico y a los gusanos también en aplicaciones de intercambio de archivos claro si yo tengo aplicaciones en las cuales puede intercambiar ficheros en esos ficheros puede venir un malware perfectamente y la propia red internet vale bueno vamos a ver pregunto ransomware lo conocéis siempre comento la anécdota de de matías prats en 2017 que lo llamó ramón web bueno ransomware lo conocéis no pasa por ser aquí me quiero parar un poco pasa por ser el tipo de amenazas más importante con muchísima diferencia este y el facing o sea el caso de ransomware es el secuestro de información y la suplantación de identidad son los más importantes no no trabajan solos se ayudan de que se ayudan de trollanos para poder introducirse o de gusanos para propagar se puede introducirse por ejemplo si a mí me entra un trollano y digamos que abre una funcionalidad y estaba cerrada me permite que entre un ransomware y me secuestren los datos caemos con facilidad en ello efectivamente sí sí estoy completamente de acuerdo sí sí caemos con mucha con mucha frecuencia en los ataques de ransomware y caemos por la sencilla cuestión de que nos fiamos hay un hay un hacker de hecho porque es un hacker Kevin Mitnick que bueno que digamos se le conoce como el el primero el iniciador del concepto de ingeniería social y es que pongamos por caso no nos gusta decir que no nos gusta recibir premios nos gusta recibir alabanzas y en esa y en esa tesitura caemos y al caer al hacer caso al premio o a o a la alabanza o a la alabanza al elogio o a la ayuda por ejemplo en caso ahora de del ransomware bueno pues caemos habitualmente y nos introducen un virus vale que es este mismo vale fijaros vamos a ver os voy a mostrar aquí uno de ellos hay un montón si es que realmente os puedo mostrar muchísimos ataques de de ransomware incluso bueno pues si nosotros nos vamos a la propia eh vamos a ver aquí ransomware o si vale por ejemplo en sí no sé si os sonará es uno de ellos el virus de la policía el virus de la policía que es justo lo contrario de lo que es una protección en sí vale el virus de la policía lo que tenemos es bueno pues ahí tienes una tenéis una captura su teléfono ha sido bloqueado por razones de seguridad este es un ejemplo y este es un ransomware que sucede en el teléfono móvil este esto es lo que hace o este gran sobre lo que hace el que llega a través de un adjunto del correo electrónico o que nosotros lo hemos descargado o también importante a través de macros utilizamos todos hoy en día utilizamos eh con mucha frecuencia ficheros de office en nuestro día a día es prácticamente fundamental bien pues ese fichero si yo me lo descargo de internet puede contener una macro una macro es una eh sucesión de acciones automatizadas entre esas acciones puede estar el propio malware vale y ese malware pues ese ransom en sí bueno pues a través de los ficheros eh que contienen macros eh me introduce en sí aquí tenéis otro eh no sé pues mediante este se llama el pago a través de total debido a que no hemos recibido la notificación eh y ahora para descargarse la factura pulsa claro y nosotros llegamos y decimos oye pues pulso claro que sí como no voy a pulsar si tengo que pagar no sé si conozco a esta empresa o no pero voy a pulsar para ver la factura para ver en la cantidad y en esa web ahí sí que eh lo voy si ese por whatsapp el libro de la policía por whatsapp efectivamente vale pero ese es otro este por correo electrónico eh o o sin ir más lejos eh el que es propio de wanna cry eh el wanna cry ocurrió en dos mil diecisiete y bueno pues pasa por ser el uno de los ataques de de malware más conocidos de la historia y el uno de los que más ordenadores o más dispositivos han infectado infectó a doscientos treinta mil dispositivos que se dice pronto eh con una característica en común windows inferiores a windows 8 porque aprovechaban una vulnerabilidad aprovechaban un fallo digámoslo así no exactamente como tal pero bueno una especie de fallo de sistemas normalmente windows xp que aunque fuera dos mil diecisiete había todavía bastantes ordenadores que tenían windows xp eh bueno pues claro eh entre otros entre otros afectó al servicio nacional de salud del reino unido eh o a empresas de como telefónica que ocurre que le puede afectar a telefónica y a todos los clientes de telefónica y de hecho afectó también a los clientes de telefónica y cuál era el WannaCry bueno pues en sí era un un ransom ransomware en el que eh secuestraba todo toda la información del ordenador y pedía un rescate en moneda virtual vais a ver a continuación primero os describo de la forma que tiene la la OSI tan peculiar de mostrarlo y ahora vais a ver el ejemplo del eh información básica bloquear el ordenador para que no lo puedas utilizar hasta que no hagas lo que yo digo que es pagarme en moneda virtual no en una moneda que sea fácilmente trazable aficiones bien fácil me apodero del ordenador y no lo dejo usar hasta que pague y cifro o sea cifrar es convertir a un lenguaje no eh no legible eh y no traducible eh fácilmente o sencillamente eh y lo protege con contraseña de manera que si no tiene la contraseña pues no podías activarlo conozco empresas eh muy cercanas que realmente sufrieron un ataque de ransomware este mismo ataque de ransomware el origen fijaros la el modo de entrada de un ransomware cuál es un trollano hacia un ordenador o un gusano que lo que hace es propagar vale bueno pues o bien propago eh un fichero y a través de ese fichero que propago ya tiene eh un ransomware que afecta más ordenadores o bien a través de un trollano eh propago perdón eh infecto este ordenador de este dispositivo o este móvil de la policía eh eh secuestro la información en sí bueno tiene una relación con los bloqueadores los criptolockers los bloqueadores que son malware que cifra los ficheros vale y no les gustan los sistemas fijaros que curioso en este caso vamos a buscar soluciones que luego veremos más adelante eh no me gustan los sistemas actualizados por tanto donde ocurría en windows en windows xp si uno tenía windows 8 no pasaba ¿por qué? pues porque ya se protegía los antimalware claro un antivirus antimalware puede proteger o los usuarios que se informan y denuncian antes que pagar a los ciberdelincuentes claro si yo denuncio puedo obtener eh respuesta en un tiempo prudencial lógico y no necesito pagar vale bueno voy a mostraros en un momento que lo tengo aquí el wanna cry para que lo veáis bien este es este fue el que ocurrió pero bueno puedo hablar de wanna cry igual que puedo hablar del virus de la policía y tanto por ejemplo durante la primera oleada del coronavirus hubo un ransomware que afectó a los hospitales digamos que bueno afecta principalmente a toda base de información para que pueda bloquearse y obtener un beneficio vale pues fijaros que lo que hacía oye pues realmente que le ocurre a mi computadora pues que han sido los ficheros encriptados eh como puedes recuperarlos tú puedes recuperarlos pero tardaría mucho y no hay demasiado tiempo por qué pues porque si te fijas tienes eh el tiempo que va a pasar hasta que yo elimine los ficheros eh por tanto lo que yo te recomiendo tú necesitas pagar para poder desencriptar los ficheros oye y cómo puedo pagar vale pues yo eh solamente permito bitcoins monedas en bitcoins eh y para más información pulsa aquí información de bitcoin etcétera y eh yo debes recibir 300 dólares en bitcoins a través de la dirección que te indica vale pues oye realiza la mejor la mejora para pagarlo de 9 a 11 bueno hasta nos indican la hora en la cual podemos pagar curioso igual que la eh la hora de de un banco por tanto este es un ejemplo este es un ejemplo este es un ejemplo de un ataque eh de ransomware que afectó a hospitales que afectó a organizaciones del mundo y a la red interna de telefones vale y de hecho afectó a bastantes empresas en todo el mundo este es uno de los más conocidos y de hecho es eh quizás el que el que más eh eh sucede eh dentro del mundo de internet vale bueno ese es el ransom ransomware eh vamos a seguir vamos a continuar con las amenazas vamos un poquito me he parado un poco más en el ransomware en el resto eh me voy a parar algo menos porque son menos importantes y quizá fijaron menos importante aunque realmente todo tiene un punto de importancia por ejemplo vamos a ver el spyware que es un spyware un software epia va acompañado de algún tipo eh de pues no sé eh hablamos de un keylogger hablamos de bueno otro software que recoja la información para poder ser enviado hay vídeos muy interesantes en los que realmente a través de una cuenta de gmail eh se puede perfectamente insertar un un spyware un software espía y monitorizar lo que hace el usuario incluso reportarle a esta captura de pantalla que ocurre como bien indico aquí eh no es un virus porque no bueno el comportamiento no es propio de propagación eh pero sí que es cierto que infecta un dispositivo el objetivo cuál es recopilar información usuarios contraseñas captura de pantalla audio contenido toda información no para encriptarla como pasa con el ransomware sino para poderla reenviar a quien eh al ciberdelincuente que luego la va a vender a ok muy bien venga un saludo espero que te haya gustado luego eh que realmente eh este tipo de spyware recoge la información eh la envía hacia el destinatario que es el ciberdelincuente que posteriormente la va a vender en la red dark web digamos o la red digamos más oscura de internet evidentemente bueno pues eh llega a través de adjuntos del correo electrónico o a través de y aquí meto otra cuestión que es importante de programas gratuitos de freeware llega a través de freeware o sea oye es que yo tengo winrar o pongo un ejemplo con winrar pero puedo poner múltiples oye me he bajado un programa que que es eh de tipo gratuito o versión de 15 días o un trial vamos a ver este tipo de aplicaciones generalmente o incluso eh os puedo decir el el KMS que es un activador de office contiene Keylogger y contiene Trojanos sin ir más lejos oye es que tengo una licencia pirata de office y luego yo la activo con el auto KMS que está por ahí pululando que lo que hace es eh hackear eh el sistema propio de Microsoft para poder validar mi licencia bien pero por contrario que es lo que obtengo lo que obtengo es un fantástico spyware eh y un fantástico trollano con el que pueden recopilar mi información personal y mi información empresarial y revenderla en el mercado negro vale por ejemplo bueno pues este es otro de ellos eh vamos con un roach roachware roachware es el falso antivirus eh aquí tenéis un ejemplo oye tu sistema eh se ha infectado con aquí ponen cuatro pero bueno realmente he visto sistemas infectados hasta con 300 tipos de virus diferentes es una cosa bárbara pulsa aquí para procede o pulsa aquí para solventarlo claro eso suele estar en una página web realmente en la página web en un momento dado me aparece un banner de publicidad o me aparece una página emergente una ventana emergente mejor dicho y a través de esa página emergente me sale un mensaje diciendo oye que tienes un que tienes un montón de virus o tienes un montón de malware pulsa aquí ¿por qué? porque yo te lo voy a solventar y es justo lo contrario o sea realmente nos ofrecen una falsa solución que debemos comprar y a través de ese enlace ahí es donde nos introducen el virus y el virus puede ser cualquiera ¿por qué? porque en sí esto no es un virus como tal sino que es una vía de entrada para virus de tipo troyano de tipo Ransom Pfizer etc. ¿vale? pero realmente es un mecanismo que en el fondo lo que utiliza es vuelvo a lo mismo la ingeniería ingeniería social que os fijáis oye me he infectado ¡buah! no voy a hacerle caso pero si es que me aparece hasta el logotipo de Microsoft y la página de Microsoft no me doy cuenta si esto es la página en sí de Microsoft un HTTPS etc. pero si os fijáis esto tiene toda la pinta de que Microsoft me está diciendo como son tan buenos me está diciendo que yo oye que estoy infectado con cuatro virus ¿vale? por tanto ¿cómo puedo solventarlo? procedo por supuesto procedo rápidamente y busca de hecho la respuesta inmediata del usuario ¿vale? Keylogger los Keylogger están asociados a bueno ¿a cuál? ¿el Keylogger a cuál? ¿a qué tipo de virus está asociado? contadme el Keylogger el Keylogger está asociado concretamente al Spyware el Keylogger está asociado al Spyware de manera que claro esto es un una aplicación que lo que recoge es las pulsaciones del teclado toda pulsación del teclado recoge las pulsaciones para poderlo enviar a quien fuera claro si registra toda la pulsación del teclado puede registrar pulsación del teclado no ratón y por supuesto nada táctil por tanto puede registrar mi código de banco puede registrar mi contraseña de redes sociales mi contraseña de correo electrónico etcétera ¿vale? todas las direcciones las que introduzco todo por tanto en sí lo que hace es capturar la información ¿vale? captura la información sin que nos enteremos y las envían viene siempre con trollanos evidentemente y las envían hacia hacia el a quien hacia la persona que tiene que vender la información ¿vale? obtiene contraseña usuario tarjeta de crédito pines y vamos con el phishing 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 con ph vamos a ver fijaros el phishing es otro de los otro de los malware importantes otro de los malware que más acciones se realiza hoy en día el ransomware y el phishing que ocurre que a través de los troyanos puede introducir un ransomware por lo cual el troyano es muy importante también es importante el phishing ¿qué hace? el phishing es la suplantación de identidad es un ejercicio de suplantación de identidad tal cual ¿a través de qué? vuelvo a a través de la ingeniería social y hay una una estructura enorme de posibles engaños de phishing a introducir phishing con ingeniería social por ejemplo no sé si habéis visto un anuncio de que os ha tocado un iphone 12 o por ejemplo iphone 12 11 10 8 cada año va saliendo el suyo por tanto tenemos el premio o el iphone a 10 euros o bueno o bueno premios de todo tipo incluso de los datos que tenemos nuestro banco teóricamente lo banco ocurre con mucha frecuencia nuestro banco nos envía un email primer error nuestro banco no nos envía un email eso para empezar y si es un email es publicidad pura y dura o sea un banco por ley no puede enviar mensajes que puedan contener o que nos lleven hacia datos personales porque eso es una fuente de pricing y de suplantación de identidad bueno pues el sí nos envía fijaros como trabaja abrimos un correo un sms pensando que es del banco el mensaje te pide que acceder a su web teóricamente el banco bueno es un ejemplo de pricing bancario accedes a una web que parece legítima porque claro yo es que estoy visualizando todo igual que igual que en la web de mi banco es que es igual salvo por un detalle que no es claro efectivamente salvo que no es https o sea el facing generalmente no tiene https hdps normalmente también hay facing que ya lo incluye llegamos a ese punto pero claro otra característica que indica que no es mi banco que la página web no se pongamos por caso la web del banco santander santander claro no es www.bancosantander.es igual es otra muy parecida pero busca esa asociación por tanto yo entro teóricamente en mi banco bueno introduzco la información y le estoy dando la información a el propio ciberdelincuente ese ciberdelincuente ya puede recoger la información o por ejemplo has ganado un vale has ganado has ganado un vale claro se utilizan en correo electrónico por eso por eso lo comento se utilizan en correo electrónicos aunque lo puedo recibir igualmente por aquí tengo bueno pasa que yo creo que ya lo borré tengo uno de mi banco bueno del que teóricamente era el banco no era evidentemente pero lo recibí por whatsapp no por sms no por whatsapp por sms que ocurre que si yo entraba en ese enlace entraba directamente en una web que era muy muy parecida a la de mi banco pero no era mi banco si hubiera introducido los datos bancarios perfectamente le daba esos datos al ciberdelincuente otro ejemplo recibo un mensaje en una aplicación diciendo que he ganado un vale descuento como no como no voy a entrar pero si he ganado un premio nos encanta recibir premios ingeniería social como yo recibo un premio yo quiero ir a por él evidentemente voy a acceder a la información voy a facilitar mi información para obtener el vale descuento y poder obtener mi iphone por ejemplo a un clásico a 10 euros o a 15 euros a 20 euros o a 100 euros incluso que también los hay que subir un poquito mucho el precio accedo a la información doy mis datos personales doy mi número de teléfono y ya tenemos una suplantación de identidad y el facing ya os digo es muy importante muy útil para el ciberdelincuente y muy dañino para el empresario para el autónomo y para el ciudadano en general vamos a continuar hay más evidentemente ya no no son tan frecuentes pero también hay más por ejemplo los hay que son hablo del hijacking hijacking tiene el objetivo principal de molestar de oye cambiar mi página de inicio dirigirme hacia otra página diferente incluso una página de búsqueda hacia otra página de búsqueda distinta para que pues para que con esa búsqueda se obtenga un beneficio yo por ejemplo pues oye si yo tengo en vez de entrar por google me entra a través de otra página aunque me aparezca la palabra google los enlaces que me va a reportar de búsqueda van a ser enlaces patrocinados y no enlaces que yo pueda buscar por google vale por tanto ahí puede obtener ciberdelincuente un beneficio o por ejemplo los adwords son mensajes que van destinados a mostrar publicidad al usuario cada vez serán menos porque si os fijáis hoy en día los navegadores por defecto protegen las ventanas emergentes por tanto generalmente no se da la ocasión de mostrar pop-ups o ventanas emergentes de forma masiva pero por ejemplo tenéis uno fireball fue uno de los más peligrosos últimamente con consecuencias posteriores por qué pues porque a través de ese mensaje de publicidad podría entrar un ransomware bueno tenemos entonces clara la cuestión principal de cuáles son las amenazas por lo menos las principales tenemos vamos a pasar correcto perfecto muy bien vamos a pasar entonces a los errores más comunes yo voy a poner seis ejemplos pero hay más pero sobre todo vamos a prestar atención a la primera a la primera diapositiva y es esta la seguridad depende del comportamiento humano directamente el 95% de los ciberataques se deben a errores humanos claro hemos hablado mucho en este tiempo de ingeniería social claro es que si no hay forma de que a mí me engañe no va a entrar de una forma sencilla no va a entrar fácilmente un malware ahora si consiguen engañarme pulso doble clic sobre ese correo o accedo a esa página web que me indica mi banco teóricamente o recibo ese sms con publicidad y pulso en el enlace oye pues calvin klein y tal todo esto con oferta pulsa aquí pues todo esto en sí supone un engaño o una acción del usuario el 95% de los ciberataques depende de error humano por tanto yo puedo tener el mejor antivirus el mejor firewall además un antimalware incluso puedo tener un navegador pudiera tener un navegador que me protege algo más que luego si perdón por la expresión si luego soy un cafre y accedo a través de cuestiones como oye recibo un sms y pulso recibo un mensaje de mi fuente de mi banco y accedo a ella o recibo un premio y me lo creo claro puede estar súper protegido pero en el fondo es el humano el que decide siempre va a ser el humano el que decide por ahora entonces vamos a ir viendo distintas situaciones en las cuales nosotros nuestras acciones hablo en general evidentemente nuestras acciones nos pueden llevar a tener malware la primera pensamos es cierto realmente pensamos que con un antivirus gratuito hoy si yo tengo un antivirus gratuito hoy puede ir perfectamente yo puedo estar protegido con un antivirus gratuito claro pero un antivirus gratuito me lleva a pensar que no tengo una protección al nivel que igual necesitaría con el uso de las nuevas tecnologías con el uso actual de internet claro tenemos a base supongo que conoceréis los antivirus más conocidos ya lo voy comentando yo a base avg mcafee kaspersky que es el ruso que va fantástico avira no 32 b defender windows defender que es el que trae el propio microsoft con windows 10 son buenos antivirus correcto y tienen una versión todos tienen una versión doméstica versión doméstica gratuita versión no doméstica de pago claro es posible que pueda pensar que con un antivirus gratuito y entrando en las páginas adecuadamente etcétera no voy a tener problemas pero realmente son fuentes de información fuentes para poder obtener virus qué diferencia hay entre un antivirus gratuito y un antivirus con suscripción yo lo indico aquí pero os voy a mostrar que de hecho incluso lo tengo en una ventana lo voy a mostrar ahora mismo el nivel de protección claro soporte técnico generalmente los gratuitos no dan un soporte técnico inmediato lo de pago sí no quiere decir que sean diferentes quiere decir que me voy hacia un nivel superior me voy hacia una una marca que contiene un antivirus de pago por ejemplo a más tiene versión gratuita y versión de pago la versión gratuita me protege a un 50 55 por ciento la versión de pago me protege a un 80 85 un 100% no lo penséis pero ese seguro mi defender vale tiene su versión gratuita y su versión de pago voy a mostraros uno de pago que contiene fijaros y no hablo del mejor que ha tardado la pregunta maria eugenia este es un clásico antivirus es mejor yo no me atrevería a decir que antivirus es mejor realmente yo diría os pongo un ejemplo yo tengo a base ahora este año porque el año pasado tuve kaspersky el anterior tuve a vg el año que viene muy posiblemente si voy bien con la base continúe si no voy a ir a otro por qué pues porque si me gusta testear mucho los los antivirus y bueno pues darle como quien dice traya darle que provocar que pueda haber fallos para ver qué tal funciona bueno pues fijaros en cualquier tipo de antivirus que sea de pago que se ha conocido eso sí ese es muy bueno fantástico ese security es el que era antes no 32 ahora ese es ese security también cualquiera de pago conocido es bueno es realmente bueno no sé si el mejor pero realmente bueno y que contiene o que debe contener los codos básicos perfecto pero además probar archivos virtualmente qué quiere decir esto que si yo juego hay un fichero del cual no me fío me prueba para ver si tiene ransomware para ver si tiene esto ya no para ver si tiene gusano etcétera y me lo prueba de forma virtual me hace un entorno virtual para ello o por ejemplo si entran desde fuera conexión remota no deseadas lo protege o un experto de wifi bueno ya es quizá lo de menos porque bueno verifica si eso lo puede hacer con la contraseña de la wifi mía pero verificar si tengo problemas de red un cortafuegos esto es fundamental todo antivirus que sea de pago debe contener un cortafuego claro un filtro un filtro importante el filtro en la entrada y salida de información el ransomware bueno para si os fijáis estas son las características normales cuál es mejor lo vamos a ver después lo vamos a ver un poquito después pero ya os voy adelantando normalmente nos vamos a ser más es el skin es es avg avira bit defender vale normalmente por ahí tenéis una gama que tiene norton quizás ocuparía muchísimo porque es demasiado demasiado intrusivo por ejemplo anda es un buen antivirus pero se queda un pelín corto en ese sentido y ahora pues ese sería el primer error y voy al segundo mis datos no interesan a nadie ya me habéis dicho que sí que los datos interesan y que los datos de hecho interesan y mucho de hecho hasta los datos personales de un usuario hasta los datos de un ciudadano interesan porque porque todo esto va a esta parte que tenemos aquí abajo a la dark web nosotros accedemos a internet a través de estos servicios que están en que están en la superficie en lo que se denomina surface web ahí tenemos google bing digamos que este es el mundo de yuppie en ciberseguridad este es el mundo de yuppie pero hay más porque porque fuera de esta surface web tenemos la deep web que es que no es ilegal ni muchísimo menos de hecho se utiliza con muchísima frecuencia y nosotros no accedemos a esa deep web porque porque esa es una internet que utilizan las universidades los gobiernos las entidades científicas y que a través de otros patrones de búsqueda se obtiene información a otra velocidad vale fijaros que eso supone el 90% se dice pronto el 90% de la información que fluye en internet repositorios de organizaciones fuentes de gobierno registros académicos los datos multilinguaje o por ejemplo registros médicos suscripciones artículos científicos todo todas las los papers científicos relativos al coronavirus fluyen a través de de esta deep web y justo una capa por debajo sí que está la parte digámoslo así bueno pues el lado oscuro de internet que es la dark web aquí es donde hay contrabando donde hay información ilegal donde realmente se vende la información y se vende de una forma sencilla a través de un navegador que se llama tor que tiene una estructura que favorece que no se identifique la información hasta que no llega al destino por tanto facilita bastante este ese flujo de datos esa venta os indico que el 6% del volumen de datos mueve ese 6% que indicamos aquí abajo mueve 500.000 dólares al día por ejemplo incluso un ciberdelincuente vamos a ver un momentito 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 Bueno, había de Forbes, había un reportaje bastante interesante, indicando cuáles eran los beneficios de un ciberdelincuente. Y bueno, pues realmente, lo voy a mostrar, básicamente, lo tenemos aquí incluso. Después de gastar unos 3.000 dólares, podemos tener hasta 72.000 dólares. Bueno, pues en sí, cada persona puede perder un entorno de unos 722 dólares. Fijaros que de cada 3.000 dólares, gano 72.000. Yo invierto en exploit, invierto en malware, invierto en ransom, invierto en trollanos, y a partir de ahí obtengo un beneficio. Por cada 3.000 dólares que yo invierto, gano 72.000. Un beneficio económico muy importante. Otra. Otro de los errores comunes. ¿Tienes la wiki abierta? ¿Tienes la wiki abierta? Voy a una cafetería con el móvil y lo primero que digo, uy, qué bien, tiene wiki. Por lo cual yo me voy a conectar a la wiki. O voy con mi portátil y digo, onda, pero qué, bueno, tiene wiki abierta. O tiene wiki con contraseña, que en el fondo me da igual. ¿Por qué? Porque si van a entrar, pongo un ejemplo, un centro comercial, un carrefour, lo que fuera, cafetería de un carrefour, si van a entrar 200 personas con la misma contraseña, yo no conozco a las 199 restantes. Por tanto, pueden obtener información con aplicaciones. La diferencia es que con el móvil, por ejemplo, no con el portátil, con el portátil se puede obtener toda la información, realmente toda, ¿vale? Pero con el móvil se obtiene la información que fluye, solo la que fluye. O sea, que si yo envío un WhatsApp, ese WhatsApp puede ser interceptado. Pero las fotos, por ejemplo, de mi móvil no correrían peligro, por poneros un ejemplo. O las aplicaciones que yo estoy utilizando, que no estoy utilizando, no correrían peligro. ¿Vale? Solamente el flujo de información. Bien. Nos vamos a un hotel, a una cafetería, y para dar un servicio adecuado nos ofrecen conexión a internet. ¿Eso está bien? No. Está bien para el hostelero o para, digamos, el dueño de la cafetería, porque me va a dar un buen servicio. Pero en mi caso, hoy en día, con las buenas conexiones 4G que tenemos, 5G, fuera, no es necesario, ni siquiera en un hotel, que utilicemos una conexión que no sea nuestra. ¿Cómo estoy más protegido? Con mi conexión. ¿Qué utilizo? La conexión en el móvil. Comparto. Hago Tethering. Hago compartición de datos que se denomina Tethering. Aquí lo escribo. ¿Vale? Yo lo indico. Bueno, pues en ese sentido, así estaría, con una conexión mucho más segura que la que me ofrece una empresa, un punto de acceso, una cafetería, un centro comercial, etc. Fijaros, siempre robo de datos transmitidos, si hablamos de móviles, infección de dispositivos, robo de datos almacenados en equipos, si hablamos de equipos, ¿vale? O utilización de mi dispositivo como puente o pasarela, como red de bots, que se denomina, una red de zombies, para poder utilizarse en ataques masivos. Otro error. La contraseña. Nunca la olvido, hombre, por favor. Si la contraseña es mi fecha de nacimiento o mis iniciales, mi fecha de nacimiento. O, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy fácil. Y es que hace bien poquito, en un informe del Centro de Seguridad Pibernética del Reino Unido, se detectó que la contraseña más utilizada, de entre 100.000 contraseñas, era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La segunda más utilizada era QWERTY, que ya lo tenéis como la fila de arriba del teclado. La tercera, password. Y la cuarta, del 1 hasta el 8. Por tanto, claro, os he puesto un ejemplo demasiado cantoso, que llama mucho la atención. Pero antes he comentado, hombre, yo no me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente de mi contraseña. ¿Por qué? Porque a mi fecha de nacimiento, claro. Ahí hay un error. Contraseña. Si yo tengo una red social, en esa red social publico, para que me felicite en mi cumpleaños, por supuestísimo, publico mi fecha de nacimiento. Y además, tengo mi nombre y apellidos, por ahí ya se puede jugar. Y es muy fácil jugar con esos datos. Yo puedo intentar entrar con las contraseñas más fáciles. Ya no hablo de estas, sino en general con las contraseñas más fáciles. Por tanto, ahora veremos las pautas que debemos tener. Otro, os pongo ejemplos. Este programa es La Bomba. Claro que sí. El WinRar este que me he instalado. O esta aplicación, esta app de Android. Pues, oye, tengo una aplicación que es un traductor. O tengo otra que es para envío de ficheros. O tengo este juego fantástico. Tenéis dos ejemplos. Por un lado, 42 aplicaciones de Android, muy recientes. Y por otro lado, digamos, el virus del Joker, que es un virus conocido también, que nos suscribe a servicios premium, se coló en 24 aplicaciones de Android. Claro. A ver, si yo me instalo, como si no hubiera mañana, aplicaciones que encuentro interesantes, luego, posteriormente, volvemos al error humano, luego, posteriormente, puedo tener virus. Y el último, no actualizo porque me funciona bien mi sistema operativo. O me funciona bien mi aplicación. O me funciona bien mi office. O cualquiera de ellas. Claro. ¿Esto qué ocurre con él? Ya os lo he explicado antes. Entonces, el ransomware, WannaCry, entró por una vulnerabilidad de sistemas de Windows XP. De Windows XP y Windows Vista. Porque, claro, Windows Vista también, pero bueno, Windows Vista era tan malo que realmente era fácil de entrar a cualquier virus. Pero bueno, digamos que en ese sentido, entró por esa vía. Claro, si yo actualizo mi sistema operativo y lo tengo bien actualizado, voy a tener menos problemas a la hora de que me entren malwares. Oye, pues Windows 10, Office 2016, Internet Explorer, Adobe Flash, han tenido vulnerabilidades explotadas por malwares o por virus, poniendo en peligro la seguridad propia del sistema. Bueno, en este ratito vamos a lo, aunque ya os lo he indicado, pero vamos a reforzar ese conocimiento con los hábitos, a partir de lo que hemos comentado. Fijaros, hábitos que debo adquirir de una vez por todas. A ver, si yo tenía el error de no fiarme o decir que un antivirus gratuito era lo más adecuado, ¿cómo lo puedo corregir? Pues eligiendo un antivirus normalmente de pago, que no quiere decir que me proteja al 100%, pero me protege. ¿Al actualizar los dispositivos van más lentos? Claro, depende del dispositivo. Por ejemplo, puedo decir, Windows 10 es más rápido que Windows 7, que Windows 8, que Windows 8.1 y por supuestísimo que Windows 10. Por ejemplo, las aplicaciones, lo que realmente hace lento en eso, Windows 10 ha mejorado mucho, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero lo que ha mejorado mucho es que actualizamos de forma más clara lo que utiliza, la RAM que se utiliza por medio de las aplicaciones. ¿Sabéis cuál es el navegador que más consume, que más RAM y que más recursos consume? El que estamos utilizando, Chrome. Y sin embargo es el que más utilizamos, efectivamente Google Chrome. Claro, pues a eso me refiero. Continuamente las actualizaciones, y de hecho las últimas actualizaciones de Chrome, van enfocadas a un uso menor de los recursos. ¿Para qué? Pues para que vaya más fluido. Las actualizaciones son siempre interesantes, y de hecho ya aquí lo que indico es también otra de las soluciones, la vamos a ver. Primero, un buen antivirus, los que hemos comentado antes. Copias de seguridad. A ver, una empresa muy conocida solventó el WannaCry simple y llanamente restaurando una copia de seguridad. ¿Por qué? Pues porque la tenía. Si no tengo mi copia de seguridad, al final pierdo datos, y el perder datos supone perder dinero. En la nube, en sistemas externos, lo que queramos. Pero en sí debemos tener copia de seguridad completa, una copia al completo de todo, incrementar, modificando los ficheros que se hayan actualizado, o diferencial con las diferencias, los ficheros creados desde la última copia. Realizamos de forma periódica copias de seguridad. La tercera, las contraseñas. Claro, a ver, me voy a la parte, la OSI es fantástica para esto, tenéis las campañas, ya sabéis que este vídeo lo tenéis posteriormente colgado también en YouTube, y tenéis los enlaces. Bueno, pues fijaros, ¿cómo proteger? Contraseñas complejas, mínimo ocho caracteres, incluyendo números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, y contraseñas diferentes, o sea, una contraseña distinta cada dos o tres servicios. Yo no digo que tengáis una contraseña por cada servicio, que sería lo suyo, pero por lo menos cada dos o tres servicios cambia de contraseña. Y cambiarla con regularidad, aunque sea por olvido. Hay aplicaciones, como por ejemplo, Keeper, es una de ellas, que lo que hace es guardar, es un repositorio de contraseña. Necesito una contraseña para ello, ¿vale? Pero por lo menos, para no olvidarlas, obtengo la lista de contraseñas que estoy utilizando. Pero, si no me acuerdo de una contraseña, fantástico, ¿por qué? Porque me obliga a cambiarla, cambiar las contraseñas con regularidad. Y nunca con datos cercanos, datos que sean visibles. Contraseña segura, también la autenticación de doble factor. Ok, muy bien, todo muy claro. Muchas gracias, Yolanda. Autenticación de doble factor es, si mi contraseña la averiguan, tengo mi móvil, me piden un código, y a través de ese código, que me envían al móvil, puedo entrar. ¿Qué ocurre? Que averiguo mi contraseña, y además tenga mi móvil, solamente estoy yo. Esa sería la autenticación de doble factor, ¿vale? Bien por SMS, bien por una aplicación, Google tiene Autenticator, Autenticator mejor dicho, o Microsoft tiene también la suya, o a través de un mensaje de Google. ¿Vale? Esa es la autenticación de doble factor. Aquí ya lo hemos comentado. El siguiente punto, terminando, el siguiente punto para corregir el aspecto clave, es la navegación a través de HTTPS. HTTPS significa que es una página web con protocolos de seguridad. Google, de hecho, ya, si no es la web en la que entramos, si no es HTTPS, nos indica, oye, esta web no es segura, ya, de por sí. Por tanto, es una forma de corregir que podamos entrar en páginas inseguras, ¿vale? Ya somos nosotros los que tenemos que decir, oye, pues si encima le digo, quiero entrar, oye, pues ahí está el error humano, evidentemente. Este es el cuarto, este era facilillo. Por ejemplo, sistemas siempre actualizados, a eso me refiero. Actualmente, las actualizaciones no van enfocadas a mejoras en lo que es la funcionalidad. A lo mejor hay una en todo el año. Windows se renueva una vez al año para mejoras de funcionalidades, o sea, que sea más bonito, que sea más rápido, etcétera. Y el resto, que puede ser una actualización cada semana aproximadamente, son parches de seguridad. Hablo de Windows. Con Mac ocurre tres cuartos de lo mismo. Quizás no con tanta frecuencia porque no atacan tanto a Mac, no atacan tanto a Apple. Con Android hay actualizaciones continuamente. Por tanto, actualizamos, sí. ¿Por qué? Porque realmente hablamos de darle un poco más de uso a nuestro ordenador y, sobre todo, estar más seguro. Y luego, cifrado de la información. Claro, si yo puedo cifrar mi información, mucho mejor. Si puedo tener una aplicación que me convierta los datos principales, Google, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, lo tiene con el baúl personal, que lo que hace es encriptarlo dentro de OneDrive. Bueno, pues si yo tengo alguna aplicación que me encripte la información, que me cifre la información sensible de mi empresa, mucho mejor. ¿Vale? Porque realmente el cifrado es una barrera, como indicamos. Una barrera para que, si se intercepta la información, no se puede traducir. Y al no poder traducirse, no se puede vender en el mercado negro, en la bar web. Tenemos que clasificar, lógicamente, la información. ¿Qué información vamos a cifrar? Controlar quién tiene acceso a las informaciones, evidentemente, a los datos, eso es importante. Y definir los permisos para poder acceder a esa información cifrada. Y ya por último, ya os comento. Yo sé que actualmente tenemos aplicaciones por doquier. Al hilo de un error humano que es, instalo todo tipo de aplicaciones, y al hilo del concepto de bring your own device, o sea, utilizo mi propio dispositivo como parte de mi trabajo, como dispositivo de trabajo, sobre todo con el teletrabajo también ocurre, ha ocurrido más, de hecho, el hecho de utilizar mi dispositivo supone que tengo aplicaciones que igual no son seguras. O puedo instalar aplicaciones que igual no son seguras. O puedo instalar aplicaciones que no son corporativas. Bien, pues eso supone también errores humanos a la hora de tener una seguridad en internet. Recomendaciones en este caso, utilizar aplicaciones, primero, legales. Segundo, corporativas. Y si tengo que utilizar otras aplicaciones que no sean corporativas, que tengan una fiabilidad elevada y que realmente sean conocidas o que sean de grandes empresas, Adobe, etc. Para la firma electrónica, realmente Adobe, ya cifra. El mismo Adobe como tal. Lo tenemos por aquí. Ahí tenemos ya el... El mismo Adobe lo tenemos. Y bueno, finalizamos el webinar con las pautas que os he indicado. Comentarme un poco lo que os ha gustado, qué os ha parecido. Mucha información, eso es importante también. Y bueno, pues... Mucha info, mucha info, efectivamente. Pero es cierto que nos basamos en tres puntos. ¿Cuáles son? Las amenazas, qué errores humanos tengo y cómo solventarlos. El cómo solventarlo está directamente relacionado con los errores que voy teniendo. Hay que procesarla. Es cierto, es cierto. Hay que procesarla. Muy bien. Ok, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Siempre, gracias a vosotros. Muy bien. Pues un saludo y recuerdo, al principio de la formación nos hemos recomendado, mi compañera Ana os ha recomendado una formación que hay para realizar tu negocio en smartphone. ¿De acuerdo? Bueno, pues echar un micacillo por si te interesa. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Gracias, José. Gracias a ti, Ana. Un beso. Chao. Chao. Hasta luego.